Mis vestidos no me quedaban y ahora me quedan. En solo minutos, mi estómago se siente y sigue sintiéndose muy lleno. Bajé de talla 18 a la 12. Creo que pronto voy a lograr mi meta de volver a mi tamaño normal. Bienvenidos a Producto Destacado. Soy Rocio Medina, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife. Hoy estamos aquí para hablar sobre Proleza Duo, un reforzador fácil de usar para complementar su batido Herbalife. Proleza Duo fue desarrollado y procesado en una instalación de fabricación propia de Herbalife. Y como parte de un programa de control de peso, este producto ayuda a controlar el apetito y a reducir la grasa. Su doble acción está diseñada para ayudarle a continuar su programa de control de peso, ofreciéndole una sensación de llenura y saciedad prolongada hasta por 8 horas, mientras le ayuda a su cuerpo a reducir la grasa almacenada y puede sentir desde el primer día los beneficios de control de hambre, desde la primera vez que agrega la mezcla Proleza Duo a su batido Herbalife favorito. Usted sabe que un batido de Herbalife no es una dieta, sino una opción nutritiva como parte de un programa de control de peso. Sabemos que ya tiene su rutina establecida y deseamos que la pueda mantener. Todo lo que debe hacer es preparar su batido y luego agregue una medida de Proleza Duo y mezcle por 5 a 10 segundos. Notará los beneficios del producto para controlar el hambre desde su primer uso. Como ya mencioné, esta solución es de doble acción, así que está compuesta por dos ingredientes para lograr resultados increíbles. El primer ingrediente ayuda a controlar y reducir el hambre al crear una sensación de llenura. Esto sucede al activar el freno ileal, que es el mecanismo natural del cuerpo para el control del apetito, enviando un mensaje al cerebro de que usted ya comió y no sentirá hambre. Trabajamos con los creadores de este ingrediente para presentarlo en polvo por primera vez, y así usted puede agregarlo a su batido Herbalife favorito. El otro potente ingrediente es para reducir la grasa. Este ingrediente lo usan todos, desde las amas de casa hasta los atletas, ya que fue diseñado específicamente para ayudar con la pérdida de peso y así ayudar a desarrollar el músculo magro. Los ensayos científicos para este ingrediente han demostrado una reducción notable de grasa corporal en un mes y una reducción en la circunferencia de la cadera en ocho semanas. Los resultados han sido evidentes tanto en hombres como en mujeres. Es importante mencionar que, a diferencia de otros productos para el control de peso, los ingredientes científicamente avanzados de Proleza Duo han sido clínicamente examinados y no contienen estimulantes. Entonces, ahora que sabemos lo que es Proleza Duo, veamos qué tan fácil es incorporarlo en nuestros batidos favoritos de Herbalife. Primero, prepara el batido como siempre y lo licúa. Después de licuarlo, es hora de agregar una medida del polvo de Proleza Duo. Es importante no agregarlo hasta después de que se ha mezclado el batido, ya que tendrá mejores resultados si no mezcla. Proleza Duo por más de 10 segundos. Entonces, agrego una medida y lo mezclo. Por 2, 3, 4, 5, 6, como 7 segundos y ya. ¡Qué rico! Este batido está más espeso y tiene mejor consistencia. Con su fórmula científica avanzada y su original forma de presentación, en realidad este producto le ofrece un control total del apetito. Solo mezcle una medida de Proleza Duo en su batido Herbalife para frenar su apetito, sentirse lleno y promover la pérdida de grasa corporal. Y el beneficio de todo eso es que con Proleza Duo puede comer con más sabiduría, escogiendo lo mejor para lograr sus metas de control de peso y no dejar que los antojos controlen su vida. Somos una comunidad con Herbalife. Contamos con una buena reputación y con la valiosa opinión de nuestros distribuidores. Por eso siempre nos gusta cuando comparten su opinión con nosotros. Veamos lo que han dicho otras personas acerca de Proleza Duo. Este producto me ayudó mucho a sobresalir en una etapa difícil de mi pérdida de peso. He perdido un total de 10 libras y con seguridad he perdido pulgadas de la cadera y la cintura. Empecé a notar que me estaba reduciendo en tallas, sobre todo en mi cintura y en mi espalda, donde tenía la mayoría de grasa. Ya se supo el secreto y la gente está encantada con Proleza Duo. Y es que realmente funciona. Prueben usted mismo. Pida Proleza Duo hoy mismo. Gracias por haber estado con nosotros.